Un Wiro, hombre, un Wiro, un Wiro Jungla, chaval, un Wiro Jungla, eh, un Wiro Jungla sería bueno, eh, Wiro Jungla está fuerte, a ver, es lo de siempre, si no te invaden demasiado, si te esperan para los gankeos y tal, Wiro Jungla, ¿esa madre sirve? Sí, sirve, sí, aseguremos el maestro, hombre, yo con Wiro Jungla lo aseguro, bro, Wiro Jungla, So está el Jungla Maldita sea, tío Pues es el momento perfecto Va a sacarse a Werohungla Quedarse ni quedarse, tío Quedarse ni quedarse, tío Werohungla, tío La composición es extraña Pero puede funcionar Haru poniendo el pecho Florentino va por los carries Va a fin desde detrás con peura pegando Es la definitiva Si ganamos, subo maestro No se ha trolleado esa peura fuertemente Va a tener que irse con Aruma en línea de medio Ah, sorry No se ha dado cuenta Por lo menos ha pedido perdón No se ha ganado, no se ha ganado No se ha ganado con la maledad De n呀, no se ha ganado espérate que se hace la doble florentina se hace la doble chino es que florentino a nivel 2 tiene muchísimo peligro he perdido tiempo porque no sabían seguir fallado realmente no hacía falta chavales pues este viene más arriba chavales chavales aquí en bros y veras venido friki haber dejado la web y haber venido que florentino ha muerto abajo igual me roban el cojo chavales 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 a no No estoy farmeando un carajo Han robado a la parte de abajo Alu, intenta rotar abajo si puedes, tío Que si no, abajo se va a liar Hasta al principio es lento, eh Pero hay que hacer buenos gankeos, tío Si el equipo se está atento a los gankeos Se pueden hacer liadas, bueno Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Vale Es que me van a robar al rojo otra vez, eh Tenemos una teamfight muy buena Y en estos casos La parte de abajo de la jungla Se la podría estar haciendo El de mi equipo Porque Yo no estoy podiendo ir Ay, gracias Mob Trance por el follow Bienvenido Qué pena, eh Un poquito más de velocidad hemos faltado ahí Meterla en la cuarta marcha Hola, values Uh ¿Qué voy a robó esta시ka? ¿Qué voy a robar al cliente? ¿Qué voy a robar? bueno y esto para tirar torres es un escándalo y muras pues me río vamos a salir eran mis luces las luces tenía que haber escapado hacia abajo era más fácil que me resucitaron maria florentino no tengo una fungla por hacerme me estoy haciendo aquí en plan tanque no sé por qué debería estar poniéndome daño a saco bueno voy a acabarme la esquina luego me pongo más daño y no me voy a quitar el rojo ah dentro de sus pilotes mira ahí tus pilotes ¡Muy duro! Ah, está bajo la torre, tío. ¿Qué le engancho con eso? Equipo, equipo, equipo. ¡Buah! Dentro de torre, tío. Resuscité. Que están atentos ahí, eh. Tengo la noche de ahí que lleva a Florencio ya. Hostia, pues me alegro un montón. ¿Qué al, brothers? Eso es la leche, bro. Grabas más partidas viendo mi stream mientras juegas que sin hacerlo. Fórmula perfecta. A ver, chaga, ahí nosotros juguemos, eh, por favor. ¿Dónde está? Oh, veía. Carajo. Hostia. Hostia, los tres ahí, tío. ¿Por qué Vargin se fue hacia abajo? Si estaba Floren abajo. Ahí la hemos llegado. Ahí la hemos llegado. Ahí la hemos llegado. Juntos, equipo, juntos. Si sacamos alguna kill, juntos, tío. El resucidar ya, justo lo tenía, pero no medio kill. Venga, va, juntos, equipos, por favor. El persona en este se cree que es Jesucristo y no lo es. Realmente no lo es. Es un florentino. Déjame el rojo, bro. Vamos juntitos nosotros, tío. Nosotros tres juntos, bro. Esperadme, tío. Esperadme, tío. Seguidme a mí, bro. Vamos a haber pillado ahí a Jordi. Ya está, ya está. Vosotros vayáis conmigo y yo inicio, brother. Inicio, brother. Ya está, loco. Vámonos. ¿Qué es eso, tío? Una iniciación de Wiro y ya está, bro. Solo teníamos que ir juntos. Pues conseguimos el objetivo, chavales. Subimos a maestro con Wiro o Jungla. No fue la partida más brillante del mundo con Wiro o Jungla, la verdad. Porque no jugamos demasiado en equipo. Es que es coger testero es para estar todo el rato jugando en equipo. Haciendo gankeos todo el rato, dejando que inicie Wiro. Y pasó dos veces en la partida solo, pero bueno. Lo importante es que ganamos. No. No.